¿Qué es la Carta del Apóstol San Pedro? Por la resurrección de Jesucristo a una esperanza viva y a una herencia incorruptible, incontaminada e imperecedera que ustedes tienen reservada en el cielo, porque gracias a la fe el poder de Dios los conserva para la salvación dispuesta a ser revelada en el momento final. Por eso ustedes se regocijan a pesar de las diversas pruebas que deben sufrir momentáneamente. Y así continúa San Pedro. Y está dando mucho ánimo a la gente, le está diciendo que justamente nuestra vida tiene que ser un bendecir continuo a Dios. Una vida que bendice las acciones de un Dios que nos quiere, las acciones de un Dios que nos ama. Bendito sea Dios. Y principalmente porque se ha revelado en el amor infinito de su Hijo Jesucristo, que en su gran misericordia aquí entonces hace toda una historia de salvación. Hasta entregar la vida por nosotros. Pero lo más lindo es que nos regala, dice, esa esperanza viva también a nosotros. Daja ekuja ente ua, ena ente urekoa veje cobeja, ñadeña mañá cora aye, no. Sino que esta gracia es ricoa oa para cada uno de nosotros, para que también nosotros hagamos un camino de felicidad. Esto es lo que ustedes dicen, tienen reservada en el cielo. Porque gracias a la fe, el poder de Dios los conserva para la salvación. Esta salvación quiere decir nuestra propia realización. Así que si yo les ofrezco la salvación, Ucaí dice, yo quiero que ustedes sean felices. Daipotai aabela o sufrí. Daipotai aabé la oikoa en la indigencia. Daipotai aabé oikoa en la pobreza. Que la bendición de Dios descienda sobre ustedes. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.